Tras la conclusión de que en el mundo existen un número significativo de inmigrantes y que se incrementa continuamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 18 de diciembre de cada año como el Día del Migrante. Por este motivo se ha preparado una serie de actividades. Entre ellos tenemos una feria gastronómica, una feria de emprendimientos, eventos culturales, presentaciones artísticas. Asimismo tenemos la feria de servicios para el migrante, para lo cual nosotros hemos coordinado con todas las instituciones públicas, instituciones de la localidad para poder prestarle servicio tanto a la comunidad migrante retornada como a la comunidad inmigrante. A este evento se espera que asistan la comunidad migrante retornada e inmigrantes de la provincia de Loro, el cual participarán empresas, restaurantes y emprendimientos gastronómicos que representan la variedad gastronómica e intercultural de la población migrante. Invitamos a todos los migrantes retornados, a los inmigrantes, porque van a ver platos típicos de cada país. Todo lo que los compañeros migrantes han aprendido en el extranjero van a poderlo ofrecer a la ciudad de Machala. Para conocer las diferentes culturas, las diferentes gastronomías que cada uno de los países tienen y que podemos nosotros degustar a través de este proyecto y este programa muy especial que ha preparado el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí por el Día Internacional del Migrante. La feria gastronómica será realizada este lunes 17 de diciembre en el Paseo de la Merced desde las 8 y 30. Se espera una buena acogida de los ciudadanos al disfrutar de los diferentes sabores que brindarán los 12 stands.